Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo están todos? Vamos aquí a grabar otro video, algo de que lo que nos gusta hacer y mostrar este lugar único que tenemos aquí en Arizona. Hoy vamos aquí con mi esposa, me acompaña y vamos a disfrutar un rato a gusto, en familia, en pareja y mostrarles este bonito lugar para las personas que no somos de Arizona. De verdad que les va a gustar. Gracias por todo su apoyo, suscríbanse a Tachirito y ahorita les mostramos esto tan hermoso. Aquí me acompaña mi esposa, saludos para todos. Hola, hola, saludos a todos y gracias por apoyar a Tachirito. Gracias, hasta luego. Tachirito Regresando una vez más a este lugar que es mágico en el mundo, yo creo. Cada esquina, cada vuelta, cada parte de este bonito recorrido aquí hay vistas espectaculares. Esta iglesia está situada en la cima de la montaña, es algo hermoso por dentro. Hoy no voy a poder grabar en este video porque la verdad no encuentro parqueadero. Están llenos. Ya es tarde y la gente viene temprano porque se llena. La verdad que es hermosa por dentro. Un Cristo que está atrás de esa cruz. Es un Cristo de verdad que es hermosa por dentro. Pero se los prometo, ya para la otra yo se las grabo. Hoy no pude, desgraciadamente no pude, pero no pasa nada, vendré de nuevo. Aquí hemos recorrido y todavía no me canso de ver tanta cosa hermosa aquí alrededor de esta iglesia. Está situada en la cima de la montaña. Por dentro, como ven, es hermoso este lugar. Logré encontrar parqueadero. Creo que sí vamos a poder llegar a la cima de la iglesia. Aquí vamos, yo y mi esposa hacia arriba de la iglesia. La iglesia acá está arriba. Es buena la caminadita, pero vale la pena. Estamos llegando a la cima de la montaña. Ahí está, donde se encuentra esta preciosa iglesia. Gracias. 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 Hace años aquí no había ni luz de semáforos ni nada. Había poca poco turismo ya hoy en día de verdad que es algo bien hermoso aquí que viene muchísima gente aquí andar turisteando como nosotros vamos a buscar por allá a ver cuando echamos un helado porque ya está haciendo calorcita también aquí un recuerdo de arizona ese es algo bonito aquí en la ciudad de la ciudad de la ciudad de Estas tiendas están llenas de cosas preciosas Artesanías Del lujo que hay aquí Mira que hermosas No sé si logremos bajar Pero aquí lo vamos a intentar Yo y mi esposa a ver si no me avienta Ahí para abajo Ya me dijo que si me como otra hamburguesa más Me va a aventar ahí al puente Qué bonito está aquí Para caminar El puente este está grande Un cañón bastante hondo Aquí abajo del puente este Mira el río acá abajo Les voy a enfocar la gente Apenas alcanzo a mirar Pero Qué a gusto se están pasando el día Estos chavos allá abajo Abajo de este gran cañón aquí Allá me dejó mi esposa Me dejó se fue a la sombrita Abajo del puente Ah muchachos Saludos para todos aquí Disfrutando el día En pareja Esto es lo que realmente Es la vida Disfrutar cada día Ser feliz Y disfrutando con amigos como ustedes Más todavía Disfruten cada Cada momento de la vida Yo disfruto cada vez que salgo a la naturaleza Esto es lo que realmente me gusta grabar Me gusta Enseñar a los Que a lo mejor no estamos en esta área Aquí es bonito Ay Tachirito No me caigo aquí para abajo No sobro ni Se acaba Tachirito Todo se acabó No, no voy a caerme Simplemente quiero mostrarles Lo bonito de este lugar Aquí el aire Fresco Ay mira Ese camino que va allá abajo Lo tengo que Algún día lo haré Allá hasta allá abajo No viene un camino donde puede caminar uno Ahí Ha de ser bonita ese camino Por todo el arroyo para arriba Así va el camino Por toda la orilla del Del cañón Mira Pero hay un riel aquí No pasa nada El cantir de los ¿Cómo se llaman estos? Pájaros Cuervos Es lo que se llama Así va el camino por toda la orilla Creo que está más Más difícil hacia arriba Que hacia abajo Ya veníamos cansados La verdad Ay Pero disfrutamos cada Cada momento con ustedes aquí Bastante gente aquí caminando Aquí disfrutando la vida Disfrutando estos paisajes ¿Qué más puede pedir uno amigo? Solo ser feliz Bueno ya vámonos a Al jipito ya Aquí para entrar Al parque en este Al parque este Que vamos a entrar Ya llevamos media hora aquí Pero a gusto Les tengo que mostrar este lugar No pasa nada Aquí me da una hora Una hora y media Que demore aquí En la línea Está bien Todo bien aquí A gusto No pasa nada aquí Ay mirando aquí Cómo Cómo se ven Estas montañas Hacia arriba Ay Hay muchos árboles De manzana Acá por un lado Ahorita se los voy a mostrar Aquí vamos a pasar Un ratito aquí Todo bien Las herramientas que usaban En los años 1933 Es lo que dice El letrero atrás Para abajo hay muchas Muchos árboles de manzana Mira este es un Este es un De estos Como se llama Una Para sacar Es una rueda Para sacar el agua De que sacaban del río Las herramientas que usaban Para Sacar El agua del río Esta es una Waterwheel 1933 Se usaban estas máquinas Ah pero mira Estos árboles De manzana La verdad Si he visto Por ahí Un arbolito Pero Tiene pocas manzanas Todas están verdes Y aquí Seguimos Todas estas Herramientas Que usaban En aquellos años En este bello Parque Bastante gente La que camina Aquí Va a pasar Un buen rato Aquí vamos Comiéndonos Una paleta Para la calor Porque si Está algo Caliente Este árbol Lleno de manzanas La verdad es que Es la primera vez Que veo tanta manzana En un solo Tiene bastantes Aquí me despido De este video De este árbol De manzana Porque a lo mejor Se va a hacer muy largo Y aquí voy a comenzar Otro Grabar otro video Porque La verdad Que esta área El video Se iba a hacer muy largo Saludos para todos Ahí Suscríbanse A Tachirito Denle like Y así Me despido De este video Ahorita comienza otro Porque si no Está muy largo De este video